Un menor ha sido rescatado por haberse quedado atrapado en el barranco de Orcas Coloradas este domingo por la mañana. El servicio de bomberos ha acudido en su ayuda tras ser avisados por la Guardia Civil. Al parecer se trata de un menor que estaba escalando por el acantilado. Ha llegado hasta un punto en el que no podía ni subir ni bajar y se ha quedado atrapado a más de 70 metros de altura del mar. El menor rescatado se encuentra con buen estado de salud. Lo han encontrado en estado íntegro, sin magulladuras y sin ningún tipo de lesión. En las imágenes se puede ver cómo dos bomberos realizan las labores de rescate descendiendo por el acantilado.